Asia y África desde América Latina es el eje que atraviesa el novelo Congreso de Alada que se está desarrollando en la Universidad Nacional de Río Cuarto desde ayer con una importante presencia de disertantes, de docentes, investigadores, estudiantes y público en general que se han sumado a los diferentes temas que se abordan en esta oportunidad. Y aquí tenemos la presencia de dos profesionales, disertantes, gracias por acompañarnos, las vamos a presentar. Se trata de Eugenia Arduino, ella es especialista en estudios asiáticos y africanos desde América Latina y también está Ana Sánchez, docente de Historia de nuestra Universidad, una de las coordinadoras de esta propuesta. Bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos y por poder contarte aquellas cosas a las cuales les dedicamos mucho, mucho tiempo. Es verdad. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el tema que te tocó abordar en esta oportunidad? ¿Qué elegiste? Para esta oportunidad a este Congreso traje el tema de las representaciones poscoloniales que aún continúan vigentes en el escenario afroasiático y que conforman un conjunto de estereotipos que aún hoy necesitamos desactivar. Esto es, aún desde la academia y desde los medios masivos de comunicación persisten modalidades de subalternización, de otrificación, que en el fondo no es más ni menos que racismo encubierto y que debemos, por un mundo más equitativo y en el cual todos tengamos nuestro espacio y nuestras oportunidades, tenemos que desactivarlo. Así que los que somos docentes es muy importante que enseñemos a nuestros estudiantes en las universidades que somos seres humanos, que los continentes en los cuales estamos viviendo no nos condicionan y que la equidad es lo que debería predominar. ¿En tu caso, Ana? Bueno, en mi caso yo quiero agradecerle a la doctora Arruino que esté con nosotros porque la verdad que yo coordiné con mucha gente que nos acompañó este Congreso. Para nosotros ha sido un gran logro institucional y de la Facultad de Ciencias Humanas que alada desembarcar en nuestra universidad. Y es un verdadero placer, la verdad que gente tan especialista que haya venido a nuestra ciudad y a nuestra universidad, y entre ellas a Eugenia, porque voy a ser muy sincera, yo trabajo con el tema de senegaleses, pero leo siempre sus libros y es un placer tenerla con nosotros, la verdad que sí. Bueno, y es un placer tenerla con nosotros aquí hoy, para compartir diferentes saberes, resultados de investigaciones. Nosotros, no sé si la gran mayoría sabe, por eso es importante que lo destaquemos, hay una fuerte presencia de la negritud en toda Latinoamérica y en particular en Argentina. ¿Cómo es la presencia actual? La presencia actual está muy vigente y cada día trabajamos para visibilizarla. Dado que la historiografía, esto es la historia que se ha contado en los ámbitos académicos o escolares, inclusive, siempre tendió a una invisibilización de la rama cultural afroasiática. Si hoy tuviésemos que actualizar en este instante mismo los libros de texto o la bibliografía, deberíamos decir, Latinoamérica y puntualmente Argentina tiene tres componentes culturales muy fuertes, el indígena, el europeo y el africano. De la fusión de estos tres aportes surge la identidad argentina. Nunca minimicemos todo el aporte que se ha recibido de la población negra que ha lamentablemente sido traída de modo forzado porque se trabajaban de tiempos de trata esclavista atlántica y están insertos entre nosotros. Hay que desandar la idea de que han desaparecido, que han muerto en guerras, etc. Están en nuestra sangre, están en nuestra presencia cultural en mil aspectos que sería extenso enunciar. Están en nuestras manifestaciones artísticas también y culturales como vos decías. En la comida, en muchas palabras de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario también. Lo que pasa es que la historia los ocultó, la historia los negó. Entonces hoy en día está todo esto de hacer un rescate, una visibilización de lo que es la negritud. Cuando uno habla de la negritud generalmente se remite a la época de la esclavitud, a la cantidad de personas que fueron traídas de manera forzada dejando sus raíces, su país, su terruño, sus afectos, su cultura, pero que la trasladaron. Cuando habla de negritud en la actualidad, cuando hablamos por ejemplo de la presencia de los senegaleses, ¿de qué estamos hablando? ¿De corrientes inmigratorias que llegan? ¿De qué forma? Mirá, Senegal no es un país que tenga problemas étnicos. O sea, en realidad al menos los senegaleses que están viviendo aquí en Río Cuarto, ellos todos te cuentan que lo hacen por una cuestión económica. Es decir, tal vez no sea en toda América Latina, pero al menos aquí en Río Cuarto, ellos incluso trabajan y envían una remesa a su familia. Y ya muchos están como asentados. Ayer cuando se dio la inauguración del Congreso de Alada, estuvimos la presencia de Bamba, que es el primer senegalés que llegó a la ciudad de Río Cuarto, ya hace 18 años, y él mismo nos contaba que aproximadamente hay unos 25 senegaleses viviendo acá en la ciudad. Algunos siguen siendo trashumantes en esto de desplazarse hacia las ferias que hay dentro de la misma provincia de Córdoba, y otros, como él, ya están asentados con negocios en el centro. Ahora, esta mañana hablábamos con Eugenia que algunos ya se han casado, porque ellos son musulmanes. Entonces, algunos, eso ha sido como un impedimento para ellos, formar una familia acá en la ciudad. Pero ya hay dos o tres que sí se han casado con mujeres de acá de Río Cuarto. ¡Qué buen dato ese! Bueno, y volviendo, haciendo un poquito de historia, retrotrayéndonos en el tiempo. Cuando llega el esclavo, hay una fuerte cruza, una mezcla, con el criollo, con el europeo. ¿Por qué la negación persiste a lo largo del tiempo respecto de nuestras raíces negras, africanas? Sí, sí. Nuestro país, desde sus orígenes más tempranos, tuvo un proyecto europeizante y, digámoslo entre comillas, civilizador. Desde ese, desde el paradigma europeo, valga la redundancia. Entonces, la idea es que la presencia de población fusionada, hoy le decimos de ese modo, antiguamente se decía mestiza, mulata, había tablas de sangre que codificaban todas, de parte de los españoles en la época colonial, codificaban a todas las fusiones posibles de una manera que hoy diríamos ultraracial, ultraracializada. Pero, superado esto con el tiempo, esas fusiones tendieron a ser invisibilizadas por medio de lo que se escribió, sobre todo a partir de Bartolomé Mitre, la historia de la nación argentina. Exacto. Esa historia de la nación argentina comprendía a las personas descendientes de europeos y punto, porque eran las élites, tanto políticas como económicas. Y todos quienes no aplicaban al paradigma, al fenotipo europeo, tenían una categoría inferior. Luego entonces se trató de decir, bueno, nuestra población fusionada desapareció en las guerras de independencia porque iban al frente de batalla y morían, el sargento Cabral y muchos otros. Inclusive hubo mucha presencia femenina también en las filas de combate argentino, que no están tan bien visibilizadas. Que no están reconocidas. Exacto. Sí, conocemos algunas, pero todavía falta una ardua labor para visibilizar a nuestras mujeres. Bueno, luego vino la etapa de la epidemia de fiebre amarilla, donde luego de la guerra del Paraguay concurrían a la Argentina los soldados enfermos, se extendió la epidemia. Y ahí también había, como si la epidemia afectara a los mulatos negros, a uno en ese momento, y no a la demás población. Entonces ahí también se murieron todos. No es mentira, la idea es que por medio de las fusiones interécnicas había una especie de deseo de blanqueamiento. Tal cual, era el proyecto de una nación blanca, ¿no? El proyecto de una nación blanca hacía que hasta una persona mulata aspirara a casarse con alguien blanco y a un muy feo todo, muy racializado, y realmente no es el estereotipo humano que desde lo, volvemos a lo mismo, desde lo equitativo del presente, uno aspiraría a tener. Por eso como historiadores tenemos que visibilizar esto y que no haya más racialización de nada. En los censos argentinos hemos visto que, bueno, que se acopiaba para la guerra a la población negra y a la población nativa. Tenían un objetivo concreto, ¿no? Los censos. Sí, sí. ¿Esta xenofobia se trasladó en el tiempo? ¿Persiste hoy frente a la comunidad senegaleza? Sí, existe. Sí, existe. Quizás en nosotros, en nuestra ciudad todavía no ha sido de una manera tan violenta como en estos últimos años. en la ciudad de Buenos Aires, donde la policía realmente los ha sacado de la calle de una manera muy violenta, donde se los ha tratado muy mal, donde se les han confiscado sus cosas de venta. Nosotros en esta ciudad no, eso no lo estamos viendo, pero sí por informes que uno ve en los periódicos y en la televisión, sí, en estos últimos tiempos sí. Sí, sí. Tengo una última pregunta. Le voy a pedir que no se explayen demasiado, pero necesitamos abordar también cómo llega el asiático y de qué países se traslada hasta aquí y permanece. ¿Con qué modo de vida? Un poquito cada una. Hay una presencia asiática desde principios del siglo XX y en esto tenemos a una colega que es Lía Rodríguez de la Vega, que ha tratado la migración india a la Argentina, que está fundamentalmente radicada en la zona de Tucumán y demás. Pero solo para dar la nota de actualidad, hace cinco años hay una migración reciente de pakistaníes e indios, que está, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está localizada en un barrio muy puntual y que se ocupan de venta de tecnología. ¿Querés cambiar tu celular, ponerle un glass? Ellos se ocupan de todo esto. Y otros muy poquitos, no son demasiados, que han incursionado en la gastronomía y que hacen comida de Oriente Medio y que, bueno, el típico jaguar, pero la idea es que tienen también una identidad inventada, es decir, no podemos, hay un entrecruzamiento de migraciones, de tránsitos migratorios previos. Sería muy específico definirlos. Claro, y nosotros en el caso, ayer hicimos una ponencia con dos profesoras de geografía donde estamos haciendo un relevamiento particular porque no hay estadísticas de esto. Tenemos migrantes indios de India en Río Cuarto, pero son grupos de monjas, específicamente dedicados al cuidado de personas adultas. Había una empresa muy grande, India, que estuvo durante varios años acá en la ciudad de Río Cuarto, que es, bueno, Holanda, dedicada a la producción de maní, que este año se acaba de ir. Y lo que nos falta tener datos bien exactos, pero ya sabemos que es muy importante la migración china a la ciudad de Río Cuarto. Ya hay casi más de 20 supermercados dedicados a supermercados familiares. Y en el país, ¿no? Y en el país. No solamente en Río Cuarto. Exacto, nosotros lo hemos hecho un relevamiento en nuestra ciudad porque no hay todavía datos. Y el tema de coreanos. Los coreanos han llegado mucho antes que los chinos a la ciudad de Río Cuarto. ¿Y al país? ¿Tienen más o menos un dato? Década del 70 aproximadamente. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Sí, sí. Inclusive de China se han expandido por todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Hay una presencia importante. Sí. Bueno, gracias. La verdad quedaría para hablar muchísimo más. Así que las voy a comprometer a futuro, por lo menos, para profundizar, para ahondar más. Bueno, ojalá que uno nos siga visitando. Aquí estaremos. Gracias. Es un congreso al lado. Gracias, Eugenia. Un placer. Gracias, Ana. A las dos. A las profesoras organizadoras y a los disertantes. Que tengan éxito en esta jornada y que sigan reproduciéndose, replicándose. Muchas gracias. Gracias.